¡Hola a todos! Mi nombre es DainoTcG y este es mi primer video. Siempre he visto a vloggers hablando de infinidad de cosas, y un día mientras desayunaba exclamé ¿Por qué nadie habla de Yu-Gi-Oh? Y comencé a buscar vlog de Yu-Gi-Oh, pero eran como más informativos que otra cosa. Y está bien, pero ¿por qué no hacer algo más? Algo más divertido. Y es ahí donde nace la idea de este canal, con videos, parodias y cortos. Todo esto con la temática de Yu-Gi-Oh, y aquí me tiene. Fusionando dos cosas que me gustan, tanto en la filmación como en lo que es Yu-Gi-Oh. Así que esto sería todo lo que es introducción. Espero que no les haya dolido. Soy DainoTcG y me despido.